Nos vamos para la mejor esquina de América, un lugar mágico donde la selva se funde con la playa. Diferentes culturas y etnias se mezclan para llenar de riqueza gastronómica y artística esta región. En Vuela con Voz nos vamos para el Uraba antioqueño. Volamos desde el aeropuerto de La Llarrera el 2 de diciembre a las 6 pm por Telemedellín. Gracias por ver el video.